En el versus de hoy, enfrentaremos a dos slasers, de los 2000, si bien, no son tan populares, se guardaron un espacio en los fanáticos, me refiero obviamente de uno de los mejores tributos del slaser, detrás de la máscara, el ascenso de, Leslie Evernon. Y por otro lado, tenemos a un slaser, que pasó sin pena, ni gloria, pero que sin embargo, todos quedaron aterrorizados con su antagonista, Babyface Killer. Ambos slaser, son de lo mejor, que pudimos ver en la década de los 2000, y se volvieron muy queridos por sus fanáticos, en el día de hoy, veremos cual es la mejor, pues sin nada más que decir, comencemos. Debido al presupuesto limitado, y las restricciones de ubicación, parte del guión, se reescribió durante el rodaje, para adaptarse a los lugares de rodaje. Durante el rodaje, varios lugares necesarios, para ciertas escenas, aún no se habían explorado, y se descubrieron en medio del rodaje. Así es como en el 2006, se estrenaría detrás de la máscara, el ascenso de Leslie Evernon, un falso documental, de comedia negra, y slaser, dirigida por, Scott Glosserman. Es un homenaje al género slaser, la película sigue a una periodista, y su equipo, que están documentando a un aspirante a asesino en serie, que se modela a sí mismo, de acuerdo con las convenciones del cine slaser. Recientemente, se habló que posiblemente, hay planes para realizar una secuela. En el 2009, se estrenaría, Colinas Sangrientas, dirigido por, Dave Parker, y escrito por, David Schoe, y protagonizada por, Sophie Monk, Tad Gilgenbrink, y William Sadler. Un grupo de jóvenes fanáticos, de un mítico filme de terror, encuentran la locación, donde supuestamente cerdó la cinta, y se enfrentan al sanguinario homicida, en el que se inspiró la historia. Violencia, este punto en lo personal, es para Colinas Sangrientas, ya que tiene grandes muertes, con una gran dosis de gore. Protagonistas, los de detrás de la máscara, me parecen muy superiores a los de su rival, así que este punto es para nuestro querido, Leslie Evernon. El mejor antagonista, no puedo elegir a uno solamente, ya que son muy buenos antagonistas, así que este punto será un empate, ya que Leslie y Babyface, en cuanto diseño, historia, y forma de matar, me lograron gustar mucho. Así que el ganador del versus, está empatado, pero en los comentarios, puedes decir, quien es mejor, en tu opinión. Muchas gracias por acompañarme en otro versus más, dale like, comparte, y suscríbete, para ver más próximo contenido, ya con todo esto dicho, me despido.